Hola, soy María Conejo, soy artista visual y luchadoras, me invito a presentar mujeres en el arte. Mi trabajo parte un poco de mi experiencia personal sobre tener un cuerpo, sobre cosas que me han impactado como a mí en mi vida, como mis primeras experiencias de acoso o como cuando iba en la secundaria que tenía esta educación católica y como siempre esta vergüenza que existe sobre los cuerpos de tápalo, no provoques a los hombres, estás distrayéndolos con tu cuerpo, ¿no? Pero al mismo tiempo los medios de comunicación ponen los cuerpos de las mujeres como objetos. Mi interés principal es mostrar estos cuerpos desnudos pero siendo gozosos de sí mismos, decidiendo estar desnudos, siempre como a partir de la autonomía, ¿no? O sea, no es un cuerpo que está desnudo al deseo de alguien más, sino es un cuerpo que está haciendo algo porque tiene una necesidad o porque quiere comunicar algo. El peor comentario machista que he tenido en mi gremio, me buscaron de una plataforma que busca impulsar artistas emergentes, no mujeres realmente, como que es una plataforma feminista. Y resulta que los únicos involucrados o los que están tratando de promover esta plataforma son hombres. Me gustaría que estuvieras en esta plataforma pero que hicieras algo nuevo porque creo que tu trabajo, o sea, no está hecho para mujeres, sino lo que estás haciendo es algo muy sexy para hombres. Me pidió que cambiara mi obra para participar en su plataforma feminista. Creo que la mujer que me gustaría recomendar o hablar sobre su trabajo es Pia Camil. Es una mujer mexicana de la Ciudad de México. Todo el cuerpo de trabajo de Pia Camil que va en esculturas o instalaciones y en arte textil. Creo que lo que me parece más interesante de ella es que también ella está buscando como encontrar la identidad de lo femenino, pero lo hace a través de una reflexión o una crítica a cosas que parecieran ser muy distantes a eso, ¿no? Como el paisaje urbano en la Ciudad de México, el comercio informal, la piratería, el consumo masivo. Hace alegorías sobre el tema del hogar, ¿no? O sea, hace unas cortinas que el estampado está hecho a partir de espectaculares abandonados en la Ciudad de México. Entonces, como que los retoma y los cambia como de contexto, de color, de material. Y aparte de eso, o sea, estas telas que hace, estas cortinas que hace, las hace como con métodos artesanales, como en un intento por desacelerar como esta producción masiva de las cosas. Y también como cuestionar un poco estas labores que siempre están como, siempre son muy femeninas, ¿no? Entonces, son actividades femeninas, pero también de consumo. Y luego hace obras de teatro donde genera estos espacios, pues más como hogareños. Y recita poemas que están, o sea, como si le estuvieras dando voz a vasijas o a artefactos que están en, pues no sé, en tu casa. O sea, creo que es importante que haya más mujeres en el arte, porque entonces la idea que tenemos ahora de lo que es la estética en el arte o de lo que, o sea, como los ideales o en general el arte, viene ahora desde una perspectiva de puros hombres. Entonces, mientras haces más visible el trabajo de otras perspectivas, de otras mujeres o de otras personas, pues empiezas a hacer como una idea más extensa o más amplia de todas estas, pues no sé si son como paradigmas estéticos. Yo creo que está padre como explorar las perspectivas de las personas, no desde su género, sino como desde sus propios contextos y reflexiones y autocríticas. Y eso es lo que hace como más interesante al arte. ¡Gracias!